¿Has entrado en los tesoros de la nieve? Preguntó Jehová al atribulado patriarca Job. Quizá como una invitación a investigar sobre el vasto y complejo mundo de los copos de nieve, su estructura molecular, individualidad y simetría. Cada copo de nieve puede ser considerado como una irrepetible obra maestra de la naturaleza, donde su impresionante simetría es un reflejo de las gélidas condiciones ambientales que en el silencio y en oculto les dan forma. En esta conferencia analizaremos los procesos que generan estas bellezas geométricas y aprenderemos también sobre la nieve artificial y experimentos con la nieve. Por supuesto, también consideraremos las profundas lecciones espirituales que nos recuerdan que, Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1.18 Recuerda entonces que tenemos una cita este sábado 5 de octubre a las 3 pm, Tiempo del Centro, donde juntos aprenderemos cómo el libro de la naturaleza, a través de la nieve, nos revela lo sagrado de nuestros orígenes. ¡Gracias!